¿Qué tal? Encantada de veros por aquí. Es un placer estar con vosotros. Estoy un poco nerviosa, lo digo ya para que lo sepáis. Y me encantaría que pasemos un buen rato juntos conversando. No sé si lo que tengo que contaros os puede ser de interés, pero lo voy a intentar. Mi nombre es Blanca Portillo, también conocida como Rojiblanca Portillo. Soy del Atlético de Madrid, de toda la vida y me declaro adicta a la interpretación. Es lo que más me gusta en el mundo y a lo que dedico todo mi tiempo, toda mi energía y toda mi pasión. Me encantaría compartir con vosotros cómo empecé en esto y por qué lo amo, cómo lo amo. Primero, porque me cambió la vida. Y segundo, porque es lo que más me ha enseñado en todas las vivencias que he tenido. Ha sido mi guía, lo que me ha abierto las puertas al mundo, lo que me ha hecho que me conozca a mí misma mejor y a los demás. Yo soy la cuarta hija de ocho, somos ocho hermanos, de una familia de lo más normal. Más bien tirando a una economía baja. Mi padre falleció cuando yo tenía 18 años. Empecé a estudiar formación profesional al terminar la EGB, lo que entonces era la EGB. Y estudié formación profesional administrativa. Cuando tenía 13 o 14 años no sabía muy bien lo que quería ser en la vida. No tenía ni la más remota idea. Me encantaba la idea de contar historias, porque reconozco que he sido lectora desde muy chiquitita. Porque probablemente, como no me gustaba mucho la vida que tenía, la mejor manera de escapar era leyendo. Yo me metía dentro de un libro y vivía ese libro y vivía lo que vivían los personajes y me trasladaba a otros lugares, a otros mundos, a otras ciudades, a otros paraísos. Y eso me hacía escaparme de una realidad que, ya os digo, no me gustaba mucho. Después de estudiar formación profesional decidí que si quería contar historias o estar en contacto con la gente, que eso me gustaba mucho también, la mejor profesión que podía elegir, no os reáis, era la zafata de congresos. ¿Por qué? Pues no lo sé. Me parecía interesante estar con gente, poder compartir y si tenías un congreso, pues seguramente aprendería cosas y podría, bueno, pues crecer de alguna manera. Empecé a estudiar esto y hice unos cuantos congresos en los que me aburrí como una osta. Te ponían un uniforme y lo único que tenías que hacer era decir buenas tardes, pase por aquí, buenas tardes, pase por aquí. Y aquello no era ni contar historias ni estar con la gente. Pero tuve la fortuna de tener un profesor, un profesor que nos daba geografía turística. Y él tenía un grupo de teatro. Yo no tenía ninguna relación con el teatro. En mi vida personal, sé que mi madre y mi abuela eran gente a la que le gustaba ir al teatro y al cine, pero yo no había ido más que una vez en mi vida. No más. Entonces yo me enamoré de ese profesor. Era tan fascinante todo lo que contaba. Era tan inteligente, tan maravilloso. Fue un amor muy platónico, no os creáis. Sentarte a escucharle era como leer un libro, viajar a otros lugares. Te abría la cabeza, te hacía analizar las cosas de una manera diferente. Entonces él iba eligiendo a personas para que entrara en su grupo de teatro, que eran un poco los selectos, el grupo de los exquisitos. Durante el primer año yo no entré y al segundo año me invitó a participar en el grupo de teatro. Yo por aquel entonces estaba muy obsesionada con Lorca. Siempre me ha gustado, desde que era muy jovencita, y toda su historia alrededor, todo lo que le ocurrió. Y ese momento de la historia de España que me tenía como muy fascinada. Un poeta tan maravilloso que de repente lo perdimos de una manera tan extraña. Y él estaba haciendo una obra sobre Lorca, curiosamente. Entonces yo, con tal de estar en ese grupo, dije yo, pues vámonos para allá. Yo tenía un novio con el que me iba a casar, teníamos un piso ya, teníamos un montón de cosas más o menos hechas. Yo tenía 18 años, era muy joven, pero lo tenía como muy claro, que era de alguna manera el hombre de mi vida y que, por otro lado, estaba en mi profesión o en mi carrera. Entonces, cuando empezamos a hacer teatro, yo descubrí un mundo completamente extraño que me hacía viajar de verdad, no leyendo. El personaje era yo y el que vivía, la que vivía las cosas era yo. Hubo un día en un ensayo que alguien que estaba viendo ese ensayo se acercó a mí y me dijo «Me has emocionado mucho». Y aquello ya se convirtió en el colmo de los colmos. Pensar que la emoción que yo sentía mientras hacía ese trabajo o esa investigación, porque ni siquiera era un trabajo, traspasaba mi propio ser y conectaba con otro que estaba enfrente y le producía una emoción. Eso ya fue como decir «no puede ser, esto es magia». O sea, lo que yo siento puede sentirlo alguien fuera diciendo cosas y viviendo cosas, no leyéndolas. A partir de ese momento decidí que eso era lo que quería hacer. Ahí se aunaban las dos cosas que más me interesaban, que era contar historias y estar con gente, porque gran parte de este trabajo tiene que ver con la idea de equipo. La interpretación no existe como algo en sí mismo, tú contigo mismo, sino que tiene que haber primero un receptor y después gente con la que compartes eso. Recuerdo que yo no sabía que esto se estudiaba. Entonces, ese novio que tenía entonces me dijo pues sí, hay un lugar que se llama la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid. ¿Y allí qué se estudia? Pues vamos a verlo. Yo me acerqué, que entonces estaba en la Plaza de Òpera, donde hoy está el Teatro Real. Me presenté a unas pruebas donde te pedían que interpretárs un texto en verso y hicieras una improvisación y un examen escrito. Y me acogieron y ya probé. Y entonces empecé a estudiar. No volví a subirme a un escenario hasta que no acabé la formación y al terminar pues había un señor por ahí muy importante que se llamaba José Luis Gómez, que es uno de nuestros grandes actores y directores y productores, que convocó pruebas para una obra de teatro cuando yo ya estaba en tercero, terminando. La obra era Bodes de Sangre, la vida rimaba, volví a aparecer Lorca en mi vida y yo no quería presentarme a las pruebas porque recuerdo que estaba metida en la escuela tan feliz, metida en aquella placenta ideal donde estábamos todo el día hablando de teatro y creando y salir ahí afuera era enfrentarse a la profesión que para mí era como un mundo que me producía mucho terror porque no sabía cómo funcionaba eso. Y yo me acuerdo que mi maestro, Pepe Struck, me dijo, no tengas miedo, presentate a esa prueba y si te coge, sal de aquí porque tienes que salir, en algún momento tienes que salir del lugar donde te están educando y poner en práctica lo que has aprendido. Me presenté a las pruebas casi a punta de pistola porque yo no quería y el señor Gómez me coge. Entonces eso me impedió hacer el cuarto curso que era ya solamente un montaje. Entonces tuve que renunciar al montaje pero me abrió las puertas al teatro profesional. Nada más terminar con 20 años, 21 años. Me di cuenta de que lo que había aprendido yo sentía que no me iba a valer para nada porque uno cree, mientras está aprendiendo, que lo que te enseñan... Y dices, ¿esto para qué? Y luego resultó que todo lo que había aprendido lo podía volcar en ese trabajo. Y el propio Gómez me dijo que tenía una buena formación porque era consciente de mi cuerpo en el espacio, sabía manejar mis emociones, la voz estaba colocada en su sitio, era capaz de entender lo que significaba un personaje dentro de la estructura de la función. Quiero decir que empecé a darme cuenta de que todas aquellas asignaturas que me parecía que no eran de teatro, que eran de estudiar, eran súper útiles. Entonces, bueno, me metí en esa compañía y me fui de gira. Y ahí, pues, hubo otro momento crítico en mi vida porque decidí que eso de casarme y de irme a vivir no tenía ningún sentido. Que el mundo era inmens, que la vida estaba llena de retos, llena de lugares por conocer personas con las que compartir y qué significaba ser dueña de mi vida. Y si me quedaba en mi casa con mi maravilloso novio, aquello no iba a funcionar porque era como incompatible, de alguna manera. Yo quería seguir corriendo y andando. Así que, de alguna manera, eso marca un punto de inflexión en mi existencia. Y a partir de ahí, tengo la suerte de no haber dejado de trabajar más de seis meses en mi vida. Pensad que esto eran esos 20, 21 años y tengo 55. Con lo cual, no tengo más que un enorme agradecimiento a aquel empujón que me dio mi maestro cuando me dijo presentate a esas pruebas y a ese novio que me dijo que existe la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza sin saber lo que estaba haciendo. Y esto es un poco el origen de por qué me dedico a esto. Nunca he dejado de hacerlo porque siempre es distinto. Porque me ha enseñado tanto, aprendo tanto cada día de las personas con las que trabajo, de la gente que se sienta delante a ver una función. He conocido países, maneras de pensar, me ha abierto tanto la cabeza, me ha enseñado tanto que cada día sigue haciéndolo y por eso creo que no se me quitan las ganas nunca. Y me sigue produciendo una enorme emoción y un enorme vértigo. Con los años me da cada vez más miedo. Así que si alguien piensa que esto con los años se va quitando, se equivoca. O sea, el miedo va en aumento porque mayor tiempo en esto y mayor experiencia, mayor responsabilidad. Y entonces, antes hacías un personaje que salía y decía buenas tardes y se iba. Ahora tienes un monólogo de 50 páginas. Con lo cual, la responsabilidad va siendo cada vez mayor y el miedo va en aumento. No sabes lo que la gente espera de ti, se espera a veces demasiado, te crea una enorme inseguridad, pero aún así me sigue haciendo tan feliz y el día que pierde el miedo, pues lo dejaré porque si no me da miedo ya no me interesa. Sentiré que es que ya lo sé todo y si lo sé todo no merezco estar en esta profesión. Así que, bueno, esto es una poco una introducción y a partir de este momento, pues si vosotros quereu preguntarme cualquier cosa, estaré feliz de compartir. Esto es una charla, estamos conversando unos con otros. Hola, Blanca, soy Sandra, soy actriz y soy profesora de teatro en Cuarta Pared. Y bueno, desde Cuarta hacemos también actividades extraescolares en los colegios. y no pretendemos que los chavales sean Blanca Portillo o Robert Deliro, pero bueno, que lo hacemos porque creemos que es importante para ellos y que les viene muy bien a la hora de relacionarse. Mi pregunta es, desde tu experiencia, ¿qué beneficios crees que tiene el teatro en los niños y en las niñas en nuestro país? Uf, muchísimas, estoy segura. De hecho, hay muchos países que lo tienen como asignatura obligatoria, obligatoria. Yo creo que es una cosa que todo el mundo debería hacer alguna vez en la vida, todo el mundo, da igual la edad que tengas, pero en la infancia con los críos es un momento difícil porque no tienen herramientas para moverse en la vida. Yo he dado clases a niños, a niños y a niñas, les faltan herramientas y hay muchos pudores, es un momento en el que se enfrentan a lo exterior, cuando tienen su mundo en casa más o menos cómodo. El teatro te permite primero entrar en contacto con los otros de forma sincera. Esto es muy, una cosa curiosa de matizar. Cuando tú estás en el cole, tú compartes lo que se puede compartir en el colegio, pero cuando estás haciendo teatro, lo primero que tienes que compartir es miedo, emoción, vas a trabajar con tus emociones. con tu sentido del ridículo, a perder el sentido del ridículo. Todos tenemos, intentamos ser los más sensatos y los más correctos en la vida. Hacer las cosas más o menos bien, no caernos cuando andamos, no trabocarnos, no hacer... No pasa nada. El derecho al error. Eso, las enseñanzas teatrales te lo permiten constantemente. De hecho, la base del teatro es la equivocación. Para aprender, hay que equivocarse para poder hacerlo bien. El error, a cierto error, investigar, cómo poder hacerlo mejor. Con lo cual, se les abre la cabeza, se les quita el miedo. Yo recuerdo que dando clases había un niño que era el malote del grupo. Siempre hay roles que se van... Había un chavalín que era como el más gallito de todos. Los otros le tenían un cierto miedo. Cuando él soltaba una broma, todos se la reían. Entonces, yo decidí darle el personaje más serio, el más sensible, el que estaba más triste y descubrió dentro de él que eso no solamente le hacía no perder autoridad dentro de sus compañeros, sino que les mostraba a los demás una faceta que no sabía que tenía y que hacía que los demás le quisieran de verdad o le admiraran de verdad. Porque el chaval se lo tomó muy en serio y empezó a trabajar con mucha dedicación, con lo cual, empezó a ser líder de otra manera, de una manera mucho más honesta, porque lloraba, porque era capaz de llorar delante de sus amigos. Y eso fue como una carambola. Eso fue pasando a los demás. Bueno, en aquella ocasión yo tuve un problema con los profesores porque los niños quisieron dejar de dar todo tipo de clases de cualquier otra actividad porque solamente querían dar las clases de teatro y ya los profesores me dijeron oye, mira, esto se está convirtiendo en un problema porque los papás quieren que estudien otras cosas. En fin, que les abre muchísimos caminos, sobre todo en la mente y en su forma de relacionarse con los otros y perder el pudor. A veces dicen que los actores somos los grandes mentirosos, ¿no? Se dice que un actor miente y yo creo que es todo lo contrario. Los actores somos las personas que menos mentimos. Yo creo que el ciudadano en general, las personas en general, nos construimos personajes que muchas veces no tienen nada de verdad. Nos hacemos los fuertes cuando somos frágiles, nos hacemos los frágiles cuando en realidad todo nos lo resbala. Nos construimos un personaje de cara afuera y intentamos ser coherentes con ese personaje a lo largo de toda la vida. Sin embargo, los actores vivimos precisamente con la máscara quitada, sacando de nosotros todo lo que a veces no queremos ver que tenemos. Entonces, eso a los niños les ofrece una posibilidad de verse de otra manera, perder el sentido del ridículo. Es que hacemos muchísimas cosas o dejamos de hacerlas porque nos da vergüenza, porque nos da pudor, yo no voy a poder hacer esto, ¿por qué no? Hay siempre un por qué no y eso creo que es sanísimo. Y luego, por otro lado, cuando haces teatro, y yo esto se lo explicaba a ellos y eran bien pequeños, hicimos el sueño de una noche de verano de Shakespeare. Inevitablemente, empiezas a hablar de mitología, a hablar de Shakespeare como autor, no solamente teatral, empiezas a hablar de su época, con lo cual empiezan a aprender un montón de cosas colaterales que tienen que ver con la enseñanza general, pero que las ven a través de ellos, a través de su propio cuerpo, lo que representa Puck en la función, que es una especie de duende, tiene su valor y su sentido dentro de la historia y empiezan a entender pero yo quiero tener más frases. Todos queremos, llevamos un protagonista dentro. Pero bueno, cuando se dan cuenta les vas dando responsabilidades y se dan cuenta de que no hace falta ser el protagonista dentro de la función porque luego tienes mucho más trabajo que hacer detrás también. Tú eres el que va a ayudar a este cuando sale, tú te encargas del vestuario, tú le ayudas... Entonces la sensación de trabajo en colaboración todos juntos, que eso es la base del teatro, es que les enseña una barbaridad. Yo ya te digo, o sea, lo que sé es que acabaron diciéndome, mira, no vengan más porque no quieren hacer más que esto. Y hicieron todo, hicieron ellos el vestuario, hicieron la música, lo hicieron todo. Y era precioso ver como niñas que no se atrevían a decir ni mu, acabaron subidas al escenario haciendo personajes maravillosos y eso es bellísimo verlo. Hay un aspecto que me parece muy importante que es aprender a hablar en público y saber transmitir las ideas. No sé si alguna vez has tenido ese temor a hablar en público, pero ¿qué le podías decir a un niño o a un joven que sí que tenga este temor? Bueno, lo de hablar en público es una cosa muy particular. Teniendo en cuenta que en el 99% de las ocasiones un actor no habla con su propia voz, habla a través de un personaje. Con lo cual, yo sé lo que tengo que decir. Ya me lo he aprendido y no lo digo yo, lo dice ella o él. Eso te quita la mitad del problema. Yo entiendo hablar en público esto que estamos haciendo ahora. Yo me enfrento a una serie de personas que me están mirando y no tengo un guión escrito, no sé lo que voy a decir y soy yo hablando. Esta vez soy yo, no es un personaje. A mí esto hoy me ha producido una enorme excitación y un miedo terrible. O sea, yo estoy muy nerviosa, os lo he dicho, que es lo primero que creo que uno tiene que asumir cuando va a hablar en público. Poner nervioso. ¿A quién no le pone nervioso? Porque ninguno queremos hacer el ridículo, si es que esto es lo de siempre, ¿no? Cuando en realidad no pasa nada, porque el ridículo es una cosa muy relativa. Yo lo que intento, es verdad que hablamos con un texto que no nos pertenece, pero quieras que no, ahí ponte 400 personas sentadas así esperando a ver qué dices. A quien no le ponga eso nervioso es que es un demente. Hay que ser muy demente para que eso no te ponga nervioso. Y creo que es un problema no de los chavales ni de, creo que también un profesor, uno llega a una clase el primer día, me imagino, y tú ves a un número de personas ahí así. Dices, hola, hola, ¿qué tal? Una cosa es que tengas costumbre de hacerlo y otra cosa es que no dé miedo. Da miedo siempre y esto es una cosa que a mí me parece que hay que asumir. Cuando alguien tenga que hablar si tenéis que hacerlo alguna vez, hola, tengo miedo. No pasa nada. Por otro lado, es bueno saber que no pasa nada si te equivocas, que no pasa nada si te quedas en blanco, nadie se va a morir, nadie ahí sentado va a hacer pum. ¿Sabes? No hay un peligro, no hay un riesgo, real. El único riesgo es tu propio miedo a hacer el tonto o a hacer el ridículo, el nivel que tú te pones a ti mismo, el listón. Creo que hay una cosa que a veces nos cuesta también pensar cuando hablamos en público y es que la gente que está ahí está dispuesta a escuchar. En un teatro ¿por qué han pagado? No siempre la gente paga para escucharte. O sea, yo eso a veces lo pienso y es lo que más nerviosa me pone. Han pagado para escuchar, con lo cual también tienen una disposición y no son una masa de gente, son individuos, son seres humanos con nombre y apellido, cada uno de ellos, que eso es otra cosa que a veces se nos olvida. Hablar en público es hablar a una masa de gente. Son personitas con sentimientos, con sus nervios también, porque me imagino que hoy vosotros también quieras que no hay un algo de bueno, vamos a ver, aquí estoy, a ver qué nos cuenta esta mujer. También tú estás en una situación de no cómoda en el salón de tu casa. Con lo cual, cuando uno piensa que el otro está casi en la misma situación que tú, empiezas a perder el miedo, a relajar. Evidentemente, tienes que saber qué quieres contar, yo ahora mismo no sé porque voy viendo a ver qué me preguntáis y voy armando un discurso sobre la marcha, pero bueno, también eso te lo da la vida y los años y la experiencia y tener algo de verdad, ganas de compartir algo. Eso es otra cosa que te quita mucho el miedo, la idea de quiero compartir lo que tengo con vosotros. Estáis aquí para escuchar y yo estoy aquí para daros todo lo que tenga y me produce bienestar y placer hacerlo. Nuestro trabajo, el trabajo de los actores sin vosotros, sin el espectador, no existe. El trabajo de un profesor sin alumnos no tiene sentido. Cualquiera que dé un discurso tiene un auditorio, tiene gente que le está escuchando, una audiencia que está ahí pendiente de lo que vaya a decir. Nervios vas a tener, miedo vas a tener, pero eres un ser humano queriendo compartir con otros seres humanos. hay profesores aquí, ¿verdad? ¿Tú eres profesora? Yo no sé. ¿Puedes venir un momento, por favor? Tú estás acostumbrada a estar delante de gente, ¿verdad? Y normalmente, hombre, un profesor, a veces, quienes les escuchan están obligados. No es que paguen por estar ahí, pero en general están porque tienen que estar y saben que deben hacerlo y quieren. Hay una diferencia, me imagino, y dime tú si me equivoco, es muy distinto ver una masa y pasar la vista que ir mirándolos uno a uno, ¿verdad? Sí, totalmente. Inténtalo, uno por uno y fíjate en un pequeño detalle de cada uno de ellos. Y todos tienen los ojos puestos en ti. No miran al otro lado, ¿no? No, no. Esto es interesante. Están por ti. Bueno, por ti. Bueno, ahora que están mirando a ti. Ahora te están mirando a ti. Y te miran y él y el otro y ella y ves que mueve un pie y también está nerviosa un poco. Vas mirándoles y se produce una conexión. Sí. ¿Tú cuando das clases miras la clase entera o les miras individualmente? No, se mira individualmente. ¿Verdad? Y eso hace que pierdas un poquito el miedo y que estén más contigo. Ah, mira. Eso es uno de los grandes retos de hablar en público, conseguir la atención, captar y la única manera de captar la atención es dar. Dar. Es un acto de generosidad. Y eso se nota mucho en los políticos. ¿No lo habéis notado? Cuando un político no habla para nosotros. Hace así, mete la mirada hacia adentro y está hablando para él o para una masa. Cuando alguien deposita en ti la mirada, tú dices ¡Ay, es para mí! Me está hablando a mí. Y entonces se establece vínculo y hacen los nervios ¡Frum! Sí. ¿Verdad? Un poquito. Mira qué buena. Gracias. A ti. Es hermoso porque es un acto de generosidad. Hablar en público es un acto de generosidad. Tengo algo para daros y a partir de ese momento la gente se viene contigo. A no ser que digas una sandez o una cosa a destiempo. Pero en general, es más, yo lo he comprobado. Si tú le dices a la gente, en el teatro no puedes decirles ¡Hola, estoy muy nerviosa! Porque nadie te va a perdonar. Nadie te lo va a perdonar. Puedes poner en el programa de mano, no puedes ponerle ¡Eh! Me hubiera gustado ensayar 20 días más. No puedes. Pero hay algo de eso, de comunicar, de comunicación. Es que nos creemos que hablar en público es una cosa de un señor o una señora frente a otros que no existen o que son una masa. No, son individuos, uno y otros, unos, y que tienen su interés y su... Si ves que alguien de repente hace ¡Ay, se me ha ido uno! Voy a intentarlo. ¿No? Hay algo... Claro que para hablar delante de 5.000 personas, yo qué sé, o de 45.000, pero en el fondo yo lo he hablado con gente del rock, por ejemplo, con músicos y es lo mismo. Ellos te dicen yo no veo una masa informe de gente que canta a la vez. Yo quiero ir al corazón de cada uno o por lo menos esa es la intención y eso es lo que hace que dejes de pensar en... Estaré hablando bien, estaré mona, se me entenderá, he hecho bien tocándome la nariz, dejas de pensar en eso y empiezas a comunicar con el otro, a respirar y a ser un ser humano más que tiene algo que compartir, nada más. Es bonito, porque si lo ves pues mira, Jorge, esa pregunta me inquieta profundamente, porque vivimos tiempos difíciles para la lírica, ¿no? porque las redes, porque todo se ha hecho mucho más individualista, todo se ha... Tiene mucho más que ver tú contigo e incluso la opinión del otro a través de un artefacto, ni siquiera mirándote a los ojos y diciéndote el me gusta en persona, ¿vale? Con un like, ¿no? Y eso nos preocupa muchísimo. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el mundo del arte, imaginad un mundo sin arte, es inimaginable. Es inimaginable. Imaginau que no existieran museos, que no existieran cines, que no existieran teatros, todo lo que tiene que ver con la cultura, que no existiera la danza, la danza regional, que no existiera la cocina, que no existiera nada de eso. ¿Y qué mundo tendríamos? Sería la tristeza más profunda. A parte, todo lo que tiene que ver con el arte y con la cultura está relacionado directamente con nuestro mundo social, con nuestra historia, con la presente, la pasada y la futura. El arte siempre es la consecuencia de un movimiento social, de un tiempo histórico. Si privamos a los crios o a los adolescentes de todo lo que eso da, de sus referentes, de su pasado, ¿qué futuro van a construir? Yo entiendo que hay cosas que son muy importantes. Uno tiene que formarse para poder tener un trabajo que le dé de comer. Tenemos que construir mundos donde todas nuestras necesidades estén cubiertas, donde todo el mundo tenga una casa y un fuego que le dé calor. Yo entiendo todo eso, pero si no les ofrecemos todo lo que alimenta el alma, todo lo que nos hace entender el mundo, lo que nos da diferentes puntos de vista sobre las cosas, que eso es lo que hace el arte y lo que hace la cultura, ¿en qué se van a convertir en máquinas de trabajar? Qué aburrimiento, qué dolor. Yo creo que a veces incluso obligados, yo no tengo pudor con eso, yo tengo un sobrino jovenín, muy chiquito, un adolescente y no me importa obligarle, le llevo de la oreja si hace falta, porque luego cuando viven ciertas experiencias no se les borra nunca más. Yo creo que es necesario que los críos se olviden del móvil y vivan este tipo de experiencias de las que tú hablabas. No es lo mismo ver una película en tu casa ni en el ordenador que verla en la sala de un cine, porque para algo existen. No es lo mismo ver una serie de televisión que ver una obra de teatro. no tiene nada que ver. No es lo mismo escuchar una música en Spotify o con unos auriculares que ver un concierto en directo. Entonces, cuando viven todo eso, cuando tú le sientas delante de un cuadro en el Museo del Prado y dicen ¿cuánto tiempo vamos a tener que estar aquí? Dices, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Y a partir de ese momento le empiezas a estimular, porque además no es tan difícil, es muy fácil en el fondo. La mente de un crío, de un adolescente está muy abierta, es muy esponjosa para que entren cosas y lo sientas delante de las meninas y le pides que te cuente la historia de la enana esa, que no la entiendes tú, que te cuente, que convierte en historia a ese personaje y su imaginación se empieza a disparar y empiezan a aparecer cosas y, no sé, creo que es necesario y obligatorio que la cultura sea grande y accesible para todo el mundo para que los críos lo tengan lo más fácil posible, porque si no, estamos construyendo una sociedad que a mí no me interesa en absoluto, gente con dinero o no. Y ya está. O tengo dinero, con lo cual, tengo trabajo, puedo tener una familia y viajar y un coche y un no sé qué o no. Y a mí eso me parece tristísimo, ¿no? La cultura es el alimento de la alma, claro, que hay que tener para comer, pero y para existir en felicidad y en comunión con nosotros y con capacidad para percibir lo que pasa a tu alrededor. Nos hacemos cada vez más individualistas, somos muy poco empáticos y eso lo da la cerrazón, el no mirar. Nos creemos que las cosas tienen que ser blanques o negras y cuando te acercas al mundo de la cultura te das cuenta de que nada es blanco o negro. Todo tiene millones de matices, te ayuda a entender. Seguramente, viendo las meninas, acaban diciendo y deja de reírte, no la llames enana. Seguro, acabaría diciéndolo. No sé, creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo, porque es algo que no es tan difícil de conseguir. Y, por supuesto, los políticos, ese es otro tema, ¿no? Porque nosotros podemos tener muchos intereses y muchas intenciones, pero, bueno, hay que hacerlo asequible, eso está claro, y fomentarlo. Hola, Blanca, ¿qué tal? Me llamo Luz, soy madre de un niño de diez años y, bueno, a los padres nos preocupan las notas académicas de nuestros hijos, pero también nos preocupa mucho transmitir valores. Mi pregunta es, desde tu punto de vista, ¿qué valores transmiten las artes en general y el teatro en particular? Yo creo que por encima de todo, fíjate. y es una palabra que se usa demasiado últimamente, la empatía. O sea, no se trata solamente, la empatía es algo muy especial, es ponerte en el lugar del otro, no es simpatizar con algo, no es entender algo, es ponerte en el lugar del otro. Yo creo que ese es el gran valor que transmite esta profesión y la cultura en general. Cualquier cosa que sucede en la vida tendemos a juzgarla, a decir si es bueno o es malo. Tú pones el telediario y hay noticias que te parecen malas, noticias que te parecen buenas, pero casi nunca te pones en ese lugar. Imaginemos las cosas más terribles. O sea, no es lo mismo ver una noticia de una patera llegando a la costa y decir, madre mía, ¿qué ponerte en el lugar? Hacer el ejercicio de ponerte en el lugar, no de esos señores sino de ese en concreto. Esa madre con ese niño que está ahí en la balsa, ¿no? Con su niño en brazos. Ponerte ahí nos abriría la sensibilidad mucho más a las cosas, ¿no? Quiero decir, la empatía es un ejercicio muy duro de hacer, pero seríamos muchísimo más tolerantes, muchísimo más comprensivos y creo y creo que ese es el gran valor por encima de todos. Mi obligación como actriz es entender a un personaje y empatizar con él, porque si no, nunca haría un malo. Solamente haría personajes estupendos, maravillosos y geniales, personas ideales, la historia del teatro y de la literatura y del arte está llena de personajes terribles y mi obligación es entenderlos y empatizar con ellos, no justificarlos, insisto, pero sí entenderlo y eso te hace primero bajar la guardia y segundo, depositar las responsabilidades no solo en una persona, sino entender el mundo que ha creado seres así, porque parece que no, pero si existe una patera es porque hemos creado un mundo donde eso se da y ya no es solamente es un emigrante que viene a mi país, sino de qué manera hemos construido el mundo para que esto ocurra, para que esa mujer con ese niño esté aquí, de qué manera hemos construido un mundo para que existan personas que matan a mujeres sistemáticamente, hombres que matan a mujeres, no se trata solamente de decir no, eso no puede ser, espérate, ¿por qué se da? ¿Quién es esa persona? Y eso nos haría entender qué mundo estamos construyendo y nos haría muchas mejores personas y trabajaríamos por evitar aquello que entendemos que fomenta ese tipo de horrores, ¿no? Creo que ese es el gran valor. A los niños creo que a veces se les dice esto está mal y esto está bien y no todo es está bien o está mal. A veces hacen cosas que están mal hechas pero no entienden por qué las están haciendo. No sé, creo que es un trabajo que te permite sobre todo eso, ponerte en el lugar de otros y ver las cosas con matices no blanco y negro. Hola, Blanca, soy Gonzalo Palmero, soy actor también, me declaro adicto a la interpretación y rojiblanco también. Quería darte lo primero enhorabuena por toda tu carrera, me parece maravillosa y hoy un poquito más oyéndote hablar. Bueno, qué bien. Y mi pregunta es, bueno, como sabes y has dicho tú antes, una parte fundamental en nuestro trabajo es gestionar las emociones y no sé si te ha pasado alguna vez que has tenido que ir a grabar, por ejemplo, como Carlota, Siete Vidas y te ha pasado algo ajeno a tu profesión en la vida y estés triste o algo. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo has salido ahí en directo? No sé, cuéntanos algún truquillo. Hombre, es verdad que por mucho que yo diga que la interpretación es mi vida y en la vida pasan cosas que no son la interpretación, ¿no? Te pueden pasar cosas terribles o cosas absolutamente maravillosas. También puede ocurrir a la inversa que de repente tengas el día más feliz de tu vida y te toca hacer hola, voy a llorar durante hora y media. Eso también puede pasar y no tengo ninguna gana porque estoy súper feliz y creo que no me van a salir las lágrimas y al revés igual, es cierto. O sea, que estás con un día terrorífico y de repente tienes que contar unos chistes y estar muy brillante y sientes que no tienes la gracia en otro sitio que sea que da en casa o algo. Yo creo que no hay... Tú, si eres actor, lo sabrás. No hay... No hay truco para eso. En el fondo, la única ventaja que tienes es que lo que tienes que hacer no eres tú. Yo no soy yo cuando salgo al escenario. Esto también puede parecer de mujer loca, pero no lo soy. Bueno, un poco loca sí, pero lo justo. Todos, todos tenemos que tener nuestro pequeño gradito de locura que no viene mal. Yo trabajo y para mí es real, o sea, esto es real, los personajes... No soy yo, es un ser que tiene una voz, tiene una palabra y le suceden una serie de cosas y lo único que necesita es un cuerpo, una voz y una inteligencia que la encarne. Es como si fuesen fantasmas, digamos, que no tienen cuerpito y tú se lo prestas. Pero lo que dicen no eres tú, no son tus palabras, son las suyas. Con lo cual, sus sucesos y sus emociones son las suyas. Entonces, eso te alivia a la hora de dejar a un lado cuál es tu estado de ánimo en ese momento, en ese momento. Luego termina la risa y vuelves a estar igual. O, con suerte, te sientes mucho mejor porque te ha limpiado, porque te ha hecho reír, porque esto está demostrado, cuando uno está muy triste no hay más que reírte una poco y los estados de ánimo no se mantienen eternamente. Es imposible mantenerlos. Entonces, en cuanto a algo te hace cambiar, dicen, lo habéis oído alguna vez que en los enterros es donde más se cuentan chistes, ¿no? Porque hay un momento en que el dolor ya no va más, no puede más y necesita como romperse. Lo mismo que cuando estás ja, 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 ja. No puedes estar así 60 horas porque sería... Es imposible, ¿no? Entonces, hay veces que ese cambio te produce bienestar interior y hay veces que cuando estás súper feliz y llegas a hacer una tragedia te hace bajar un poco también y decir, bueno, sigue habiendo cosas terribles por las que llorar y sigue habiendo dolores por los que sufrir. Es un ejercicio de voluntad. Tú sabes que es así. En el fondo nosotros somos atletas de alguna manera. Suena raro decirlo, pero lo mismo que un atleta físico se prepara, calienta, coloca su musculatura y se pone a correr o a jugar al fútbol o a saltar con la pértiga. Nosotros de alguna manera hacemos lo mismo. Haces un ejercicio de limpieza de tu alma, de tu mente y entras a trabajar y eres un atleta que pasa de cero a cien así, ¿no? No queda otra. Pero siempre es gratificante porque cualquier estado de ánimo que tengas lo puedes verter en lo que estás trabajando en ese momento. Sea bueno o sea malo. Hay veces que la comedia dicen que en el fondo es una sucesión de dolores inmensos. O sea, ¿qué nos hace reír un personaje que lo pasa fatal? Que todo lo que le pasa es un desastre. Y venga, y cada vez que lo intenta peor todavía y cuanto más sufre el personaje tú más te ríes, ¿no? En el fondo, bueno, hay un poco de... Si le metes un poco de tragedia a la comedia es cuando es más divertida y a la tragedia cuando le metes un pelín de comedia duele más. Es curioso eso. Hola, Blanca. Soy Fernando. A mí me parece que una de las cosas más difíciles para una actriz es hacer un monólogo porque estás ahí delante del público, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo haces para aprenderte el texto sin perder el hilo y ser capaz de dar la emoción y no perder el ritmo. Mira, yo solamente he hecho un monólogo una vez en mi vida. Una vez. Bueno, hice uno en el club de la comedia pero no lo cuento con ese. Subir a un escenario a hacer un monólogo, ¿no? Una vez en mi vida y no quiero repetir. No quiero repetir. No digo que no los vaya a hacer porque no se puede decir que no en esta vida, no sé que luego venga la vida y te dé una sorpresa. Pero bueno, por elección así de primeras, yo no quiero volver a hacer un monólogo. Yo sufrí muchísimo. Lo de aprenderse el texto, esto os lo digo ya para que lo sepáis, o sea, eso es lo de menos. O sea, cuando la gente dice, bueno, no sé cómo te cabe todo eso en la cabeza, pues es muy fácil, estudiando. Eso no tiene mayor intriga, es como el que se sale en la tabla o los ríos de España, me da lo mismo. Memorizar. Eso es fácil, en el fondo, son horas de encar los codos y ponerte a estudiar y detrás de esta frase va esta y después de esta y esta y tienes tus reglas mnemotécnicas para intentar ordenar y no tiene más. O sea, lo de aprenderse el texto en el fondo es lo de menos. Para mí lo más difícil es no tener nadie al lado. Yo vivo de la mirada del compañero. Por eso antes os decía, cuando uno habla en público, o sea, yo vivo de los ojos de quienes me escuchan. Yo estoy aquí porque me miráis y porque quiero... vivo de eso. Si yo no tengo un compañero al que mirar y destinar, yo me quiero morir. Entonces, eso para mí fue un shock. El proceso de trabajo es lo mismo que cualquier obra de teatro. Empiezas trabajando el texto, analizándolo, estudiándolo, empiezas a ver quién es ese personaje. En este caso, yo lo que interpretaba era María, la madre de Jesús. Hola, ¿qué tal? Un texto muy alucinante, el monólogo de la Virgen en sus últimas horas de vida, en sus últimos años de vida. Entonces, el trabajo, en principio, de análisis de texto es el mismo, vas creando el personaje, tal, no sé qué, la escenografía, los movimientos, y entonces vas de aquí, luego tal. Era una obra en la que yo tenía que dialogar con personas que no estaban en escena, pero cuyas voces las hacía yo también. O sea, yo decía, ¿dónde quieres llevarte a mi hijo? y hacía, me lo voy a llevar a no sé dónde. Y yo decía, no. O sea, que hacía la voz del otro más este personaje, ¿no? Y tenía que crearlos en escena aunque no estuvieran. O sea, era un trabajo de volverse completamente loca. Y encima eso, no tenía... Es un descanso, un compañero, es un descanso, siempre te hace la mitad del trabajo. No tienes más que mirarle a los ojos y cuando le toca a él recibir y dar y ya está. Yo siempre digo que si hago bien un trabajo es porque tengo excelentes compañeros. Eso lo tengo claro como el agua. Entonces, salir al escenario tú sola es de... Yo no quiero salir. O sea, no quería salir. Tenía clara el esquema de cómo eran los movimientos. Por supuesto que sientes que te vas a equivocar mucho más que cuando haces una obra normal. Porque cuando estás haciendo obras con otros, los otros tienen su diálogo y si a ti se te va, pues el otro dirá el suyo y lo siento y el otro te ayuda y si no te acuerdas tú se acuerda el otro. Pero cuando no hay nadie, yo hasta el último día lo hice dos años. Hasta el último día tuve a una persona entre cajas por si acaso. Sentadita en un rincón por si acaso se me va el texto que el hombre me decía pero llevo dos años aquí. No sé si te ha ido. Ya, pero a mí me da tranquilidad. Porque todos los miedos se multiplican. Todos. Da todo mucho más terror. No llegar al sitio, no llevar el ritmo. Escuchas mucho más al espectador que cuando estás con compañeros. Es un... Mira, sudo de pensarlo. O sea, disfruté muchísimo haciendo ese trabajo pero lo pasé también terriblemente malo. Solamente me salvó. Esto... Yo lo estrené en una antigua capilla desacralizada, una iglesia que está en Barcelona y lo hice con 250 espectadores y luego en un teatro aquí en Madrid, en una sala con 180. O sea, los veía a la misma distancia que os veo a vosotros y casi con la misma luz. Con lo cual, como yo no tenía compañeros en escena, los tenía en el patio de butacas. Entonces, eso a mí me salvó la vida, poder tener... Yo dialogaba con cada uno de los espectadores y esta frase se la decía a esta persona, de verdad, y hasta que yo no me daba cuenta de si me había entendido no me iba a otra y eso se convirtió en el asidero donde pude salvarme de aquel horror porque era una cosa terrible. Cuando subía la luz y tú estas seis solas dices ¡Ay, me está mirando todo el mundo! Y es horrible, horrible, porque siempre que hay más gente pues puede mirar a otros. Pero si solo estás tú se pasa muy mal, pero también es una experiencia, te exige un nivel de concentración enorme y de mucha serenidad para no venirte abajo, para no decir ¡Uf! O sea, yo tengo compañeros que me han dicho que es lo que más les gusta hacer porque ahí son los dueños absolutos de todo. Para mí, todo lo contrario. Yo ahí no era dueña de nada. Y de hecho, hay otra cosa que puede parecer ridícula, pero insisto, que yo creo que el trabajo del actor es un trabajo de equipo. Sin el resto no vives. Entonces, cuando termina una función y estás tú sola y llegas al camerino y estás tú sola y no tienes con quien comentar lo bien que ha ido o lo mal que ha ido y te desmaquillas y te vas a tu casa sola, es una cosa terrorífica. Terrorífica. Entonces, yo hice una piña enorme con iluminación, con vestuario, con todo el mundo y yo terminaba mi función y me esperaba que ellos terminaran y nos íbamos juntos porque éramos una compañía y necesitas que alguien desde afuera te diga, cuando no tienes un compañero que te dice qué te ha pasado hoy, que te he visto... Cuando no tienes eso necesitas a alguien, ¿no? Pues eso, el de la cabina de luces, pues muy bien, pues fenomenal. Entonces, es un mundo muy particular lo de los monólogos. Yo lo de la experiencia no sé si la quiero volver a vivir. Buenas, Blanca, yo soy Marimar, soy compositora y, bueno, me gustaría saber el día que te decidiste a ser actriz, pues cómo te sentiste y luego, además, pues bueno, no sé qué consejo podrías dar a la gente pues bueno, que aparte quiere ser actriz o dedicarse al mundo del arte en general. Yo no sé, el día que decidí que me dedicaría a esto, lo primero que hice fue ir a mi madre y decirle no me pagas nada nunca más porque voy a hacer una locura. Y ella lo entendió y acepto el trat. Dicen en mi familia que siempre he sido muy loca pero muy responsable. No sé cómo se come una cosa con la otra. O sea, yo he tomado decisiones aparentemente muy locas pero las he llevado siempre hasta el final. Y eso, dicen mi madre, que eso es lo bueno que yo tengo. Que cuando me pongo una meta nada porque como todo el mundo ha dicho vamos a hacer esta que esta tiene muchas salidas, ¿no? Nunca se sabe lo que va a pasar. Hay una pregunta que yo me hago siempre que es ¿y por qué no? es un estimulante importante, ¿no? Cuando dices de repente mira, qué pereza porque yo creo que esto es una locura. Si tú misma te dices ¿y por qué no? Si a lo mejor sale bien. Vale, hay cosas que son más arriesgadas que otras. Sí, evidentemente ser actor es un camino complicado. Ahora hay cada vez más. Además, das una patada y salen 100.000 y la demanda de actores es mucho menor que la oferta de actores, ¿no? Pero es una es una elección de vida. Yo creo que ser coherente con lo que deseas es lo más difícil del mundo. No todo el mundo decide hacer en la vida lo que desea, sino lo que cree convenient. Entonces, cuando tomas el riesgo de desear algo y llevarlo a cabo, eso es... Da igual el fracasso, lo has intentado. Yo sabía que podía no salirme bien, pero lo intentaría hasta el fin de mis días, si hacía falta. Creo que esa es la gran lección. A mí me la dio mi maestro, mi profesor en la Escuela de Arte Dramático, Pepe Struch, el día aquel que le dije yo no quiero irme aquí, yo quiero quedarme en la escuela siempre, y me agarró, era un hombre muy largo, muy alto, me agarró la cabeza y la puso contra el su pecho y me dijo que nadie te echará de esta profesión si tú aguantes. Aguanta. Esto es una carrera de fondo. Y ahí dije venga, pues la maratón. No hay otra. Es la única cosa que se le puede decir a una persona que le gusta esto. A mí la gente que dice que le gusta interpretar, tampoco me fío. no es una cosa que te tenga que gustar, te tiene que matar. Tienes que morir por ello, porque es que te dobla a la primera, o sea, te tumba, o sea, me gusta a la primera que te digan que no, que te lo van a decir así de veces, lo dejarías. Tiene que ser una pasión, tiene que ser un acto de fe, creer en aquello que no se ve, que no hay pruebas de que exista, creer en eso. Si no tienes eso, la profesión te echa los dos minutos. Entonces, mi maestro, me acuerdo que cuando llegamos a la escuela, primero tuvimos una profesora en primer curso y nos la quitaron porque era muy mayor y entró este profesor. Yo sentía un rechazo enorme porque hubiera querido continuar con la primera que teníamos y a mí ese señor que vino a sustituir me cayó muy mal desde el principio. Niña rebelde, tonta, perdida. ¿Por qué no? Pues es un nuevo profesor a lo mejor. Entonces, cuando él llegó éramos veintitantos gente de la profesión, actor aficionado, actor o actriz, uno con suerte. Así que, por vuestra propia voluntad, id marchándoos. Y dije, pero este tío es muy cruel. Yo sí quiero. Él consiguió, si acabábamos la clase, 35 personas. no solamente no nos fuimos, sino que nos quedamos allí. Ahora, también te digo, de aquel curso quedamos dos. Trabajando a día de hoy. El resto se dedicaron a ser gente de teatro, hay escenógrafos, hay gente que escribe teatro, vestuaristas, hay de todo, productores, pero actores somos dos. Entonces, yo lo único que le puedo decir a la gente a la que le gusta esto y quisiera ser actor o actriz es que se pregunte si de verdad está dispuesto o dispuesta a sacrificar tanto como hay que sacrificar. Se dejan muchas cosas en el camino y tener el aguante para que te digan veinticinco veces que no y una que sí. Aguante, capacidad de aguante. Formación, indudablemente, estudio, trabajo, preparación, respeto por tu profesión, mucho respeto. Yo veo poco respeto por esta profesión a veces y me da mucha pena. Y de hecho, incluso la gente, el espectador, el receptor, a veces no sabe lo sacrificada y lo dura que es esta profesión. Parece que todo el día estamos de fiesta, que nos lo pasamos súper bien, que esto se hace con la gorra. Una película, pues hija mía, tampoco es para tanto. No, perdona, me levanto a las seis de la mañana, llego a rodar a las siete, me ponen las pestañas desde las siete de la mañana, acabo a las doce de la noche, llego a mi casa muerta, no sabéis lo que es un rodaje, solamente los que lo han vivido alguna vez lo saben, no sabéis el esfuerzo que es montar una función de teatro. Es una profesión muy, muy sacrificada y a veces se ve solamente los colorines, el glamour. Mira qué traje, mira qué tal, está en esta fiesta, trabaja con aquel. Lo que han tenido que hacer para poder llegar a trabajar en ciertos sitios. Aguante, amor por esta profesión, porque es un... es un acto de fe. Hola, Blanca, me llamo Araceli. Hemos disfrutado mucho con tus personajes y nos hemos reído, pero en tu vida en concreto, ¿qué papel tiene el humor? Es fundamental. Yo me río mucho en la vida, mira que luego también hago personajes de súper seria y tal, no sé qué. Yo me río muchísimo. Creo que también es así desde pequeña, eso también me lo hizo mi madre y que me ría de todo hasta cuando me echaban la bronca. Creo que el sentido del humor es pura vida. La vida es tan jorobada. Vemos tantas cosas tan duras que nos pasan a nosotros y que nos pasan a las gentes de alrededor y que pasan en el mundo en general. Que si uno no tiene sentido del humor y es capaz de sonreír, dan ganas de oírse a otro planeta o oírse en general, no sé. Creo que todo tiene un lado cúmico. Por eso decía antes que la gran tragedia siempre tiene algo de comedia y las comedias siempre tienen algo trágico. Para mí el humor es fundamental. Yo todo lo veo con sentido del humor y eso también me hace relajar bastante. Porque también mis amigos me llaman a Intensa Portillo, que también eso es un apelativo que a veces pienso que no sé si es muy bueno. Porque todo lo vivo con mucha intensidad, pero lo bueno también. Lo bueno es fantástico y lo malo es terrible y eso a mí me gusta. Tengo una amiga que dice que ella no es de like, que es de corazoncito. Ella no es de me gusta, ella es de corazoncito. Yo soy así, muy apasionada en las cosas y creo que el humor es lo que me hace primero relativizar, porque si no, es que no darías un paso para adelante. Hay cosas que te dejan muy tumbada y muy hecha polvo y entonces la risa es lo que te permite limpiar y sanear y luego porque me encanta pasármelo bien. A mí no me gusta llorar. Bueno, no sé si hay gente a la que le encanta, pero a mí desde luego reírme me encanta. Me lo paso bien en la vida. Soy muy disfrutona y sí, a veces me paso de hacer el tonto. Pero bueno, me parece que eso es bueno y sano. Nada. Hola Blanca, soy Ali y bueno, en este curso voy a empezar batxillerato de artes escénicas y mi pregunta es ¿cuál ha sido el momento más divertido que has tenido sobre un escenario y cuál ha sido el peor? El más divertido en un escenario. Ay, bueno, yo recuerdo uno que fue antológico. Eso entre divertido y terrible. Estábamos haciendo en el Teatro de la Latina una función de Jardín y el Poncela que se llamaba Madre del Drama Padre. Entonces yo interpretaba a una madre que tenía cuatro hijas que se iban a casar y entonces en el día de la boda era una comedia delirante. Yo tengo un peligro muy grande por eso de que me río mucho. Cuando me río en escena ya no puedo parar. O sea, hay actores que se guardan la risa dentro y siguen y les ves los ojos haciéndoles chirivitas pero siguen hablando. Yo eso no soy capaz. Una vez que yo hago ya no puedo parar. Se abrió la veda y ya sigo. Entonces en las comedias yo tengo que estar súper concentrada porque es que me miedo de la risa. Ese es un problemón porque además también veo el trabajo del compañero y me hace risa. Si lo hace bien pues me río como se río un espectador. Me río. Bueno, pues yo estaba súper concentrada y en esa escena las cuatro novias descubrían que eran hermanas de los cuatro novios y se montaba la de Dios es Cristo. Entonces hubo un momento en que uno de los actores tenía que bajar por unas escaleras gritando son hermanos, son hermanos. Perdóname porque lo pienso. Y entonces va bajando son hermanos, son hermanos. Se tropezó y se cayó. Y que pues como cuando vas por la calle y alguien se cae. Ay, es terrible, nos reímos. Es terrible, ¿no? No sé por qué nos reímos pero nos hace gracia ver caerse alguien. ¿Será posible? Bueno, pues allí en escena más todavía. Se cayó y entonces fue una risa también como el dominó pa, 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 en cadena y uno otro, otro, otro. Yo te digo que una de las chicas que iba vestida con traje de novia, se la llevaron en volandas e iba con el chorro por, o sea, literal, se iba haciendo pipí. O sea, se meaba de la risa, se produjo una reacción en cadena imposible de parar y por un lado estábamos muertos de la risa y felices, claro, porque la risa siempre te da felicidad y por otro, con una vergüenza y yo no hacía, estaba en ese momento de la escena, yo estaba sentada en el sur apoyada en una mesa baja. Entonces, yo no hacía más que meterme debajo de la mesa, volver a salir y dar un golpe y decir, vamos a ver, para ver si aquello se cortaba porque no había manera de pararlo y cuanto más intenté pararlo, peor fue. Obviamente, la gente se dio cuenta, la gente no es tonta, dice, esto no es de la función y se produjo también un efecto muy bonito porque toda la risa que teníamos en escena contagió abajo y estuvimos cerca de cinco minutos en ese teatro de la latina todo el mundo riéndose jajaja, sin parar y ya no sabíamos por dónde íbamos aquello fue un caos pero maravilloso. Cuando ya la cosa se calma un poco yo me puse de pie y dije, perdónennos porque es que ha sido jajajaja. Vamos a volver a retomar la escena un poquito más atrás a ver si podemos continuar y tuvimos que repetir, retomar y la gente lo vivió como una experiencia divertidísima. Luego se contó a otras personas que venían y decían, ay, es que me han contado una se rieron en la que yo fui a ver, no, no se rieron. Se fue corriendo la voz como algo divertidísimo de la función, ¿no? Yo creo que es uno de los momentos más bellos que yo he vivido porque aunque lo estábamos pasando muy mal, la gente estaba entregadísima y ahí es cuando yo hablo de la comunicación entre el público y el actor. Se crea una comunión hermosa y ahí estábamos todos juntos en compañía y fue muy bello. Y el peor momento, creo que los peores momentos, no me pasa casi nunca, es quedarse en blanco. Eso es lo peor. Cuando de repente dices y no hay nada, vacío total, se oye cri, 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 pero no hay nada, pero ni una palabra, ni un son, nada. Como un vértigo y entonces el tiempo, que normalmente es uno, el tiempo hace uno, dos. O sea, el tiempo se estira y tú dices, esta pausa infinita, ¿qué digo ahora? Luego resulta que la gente que lo ha visto desde fuera ni se ha dado cuenta, porque un blanco suele ser casi un segundo, ¿no? Y siempre hay alguien, a no ser que hagas un monólogo, siempre hay alguien que o viene o la idea viene. Normalmente se te va cuanto más esfuerzo haces en recordar, es curioso. Como estés diciendo, ahora viene la frase de... Ahora viene la frase de... Se va. Entonces, recuerdo una... También tiene su lado cómico. Yo estaba haciendo un Lope de Vega las bizarrías de Belisa y ella le decía al galán, le decía, vos sois galán, discreto y entendido, apacible, valiente, bien nacido, modesto, airoso, atento y de buen trato y solo os falta hablar por ser ingrato. Y sale Black Caportillo y dice, vos sois... Y una cosa, que se te olvide un texto en una obra en prosa, pero que se te olvide en octosílabos. Cuando se te va el verso es muy difícil improvisar, muy difícil improvisar en verso. Entonces, yo le dije, vos sois... Vos sois... Creo que a él se le pasó la vida entera por delante y un espectador de la primera fila... Perdona, es que me acuerdo y me fue yo. Que le oigo... Eran dos señoras, le dice una a la otra, ¿qué ha dicho? Lo pasé fatal, pero luego ahora lo pienso y digo, mira qué mono. Pues la verdad es que fue divertido. Pero cuando se te va el texto lo pasas horrible. Pero lo de la señora me encantó. Tan normal. ¿Qué ha dicho? Como que era un problema de ella. Sabe que no lo había entendido. Te pueden pasar muchísimas cosas. Muchísimas. Hola, Blanca, ¿qué tal? Soy Pablo III, soy actor y bueno, he de decirte que me emociona mucho escucharte y mirarte, verte los ojos, verte la mirada, cómo hablas de nuestra profesión y de ese amor que le tenemos a ella. Dicho esto, a lo largo de tu carrera has trabajado con gente muy creativa y talentosa. O sea, Almodóvar o Milos Forman, por ejemplo. Quasi nada. Entonces, mi pregunta era ¿qué es lo más importante o qué es lo que has aprendido de ellos dos? Y luego, aparte, esta gente es muy talentosa y creativa. Entonces, ¿tú crees que ese talento y esa creatividad se nace con ella o se hace? Gracias. Es verdad que yo he tenido mucha suerte trabajando con personas así. Creo que lo mejor que te llevas de ellos son ellos mismos, en sí mismos, no sus trabajos. Conocerlos. En mi pasión por las relaciones con la gente. En realidad, lo que acabo llevándome sobre todo eso, yo tengo la suerte de haber conocido un ser humano que además tiene un talento increíble. Un ser humano, digo, un montón de seres humanos y me quedo siempre con la persona. De hecho, no tengo la necesidad de que me vuelvan a llamar. Es una cosa curiosa que me gustaría trabajar con ellos y repetir con la gente con la que he trabajado, que es maravillosa. Claro que sí, pero me basta, me doy por satisfecha por haberlos conocido y haber tenido la oportunidad de compartir. Que luego vuelvan a llamarte, pues mucho mejor. Yo creo, fíjate, cuando estaba en la escuela, de hecho, mi maestro, Pepe Struch, como os decía, decía que no todo el mundo tiene talento para ser actor. Yo nunca he creído en el talento. De hecho, me rebelaba contra eso cuando era jovencita. Y yo decía, a ver, el talento no existe, el talento es una tontería. Y yo me decía, no, todos tenemos un talento, hay que descubrir para qué. O sea, para ser actor hay que tener un talento específico. Pero todos tenemos uno. La suerte es descubrir para qué. Talento para qué. Quiero decir, uno puede tener talento para millones de cosas. Hay que tener talento para ser minero. Y no todos los mineros tienen talento para serlo. O sea, lo interesante en la vida es descubrir para qué estás hecha, para qué has nacido o hecho. ¿Para qué? ¿Cuál es el lugar en el que tú podrías desarrollar con más facilidad que los demás eso que tienes? A veces te empeñas en cosas que no tienen nada que ver con tu talento natural. Y eso es lo que mi maestro decía que produce una profunda frustración y un profundo dolor, incluso, porque estás haciendo algo para lo que no... Él decía siempre que un actor y él me dijo un día tienes talento para esto. Y dije, no, 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 que el talento ya me has dicho que... Talento es una cosa que yo no puedo tocar y no me la creo. Luego, con el paso de los años, que ya son unos cuantos, son mucho más de la mitad de mi vida dedicándome a esto y cruzándome con personas con talento, con muchísimo talento, me doy cuenta de que sí que existe. Hay gente que tiene un don para hacer lo que hace, pero puedes tener un don para ser el mejor cocinero, para ser la mejor profesora o para ser lo que sea. La fortuna es que hay quien lo encuentre y la desgracia es que hay gente que no lo encuentre. Yo creo que no me equivoqué. Yo no sé si tengo talento para esto, pero sí he visto gente sufrir para hacer algo que a mí no me costaba mucho y nunca lo entendía. Pero si esto no es tan difícil. Será para ti. Entonces, con los años sí que me he dado cuenta de eso, de que yo no me he equivocado al elegir. Y creo que eso es una bomba, haber encontrado a la primera, como aquel que dice, menos lo de azafat. Aquello para lo que de alguna manera vienes dotado de serie. De alguna manera tienes una disposición natural para algo. Entonces, ahora sí creo que al cruzarme eso con gente que dices, madre, es un talento que tira para atrás. Pero también te das cuenta de que en el 99% de los casos hay una parte de trabajo de currárselo mucho. De estudios, de preparación, de elaboración, de crear equipos, de buscar ayuda, en fin. Almodóvar no es un talento sin más. No es magia, potagia. Tiene un talento, indudablemente, pero lo que tiene es un amor por lo que hace. Una dedicación de 24 horas al día 365 días al año y entonces ese talento vola. Yo creo ahora en eso, lo que decía mi maestro, si tienes talento, si no lo tienes, trabaja mucho, esfuerza. y si lo tienes, esfuerza también, porque entonces llegas mucho más arriba. Vivimos en un estado en el cual la cultura la tienen un poco apartada, cuando a mí me parece, personalmente, que es muy importante para el desarrollo de una sociedad. Dicho esto, si tú tuvieras a un ministro de Cultura de este país, da igual del signo político que sea. ¿Qué le dirías para...? Para... Les he dicho unas cuantas cosas. Sí, 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 pero no sé. Gracias. Yo siento una profunda decepción cuando va a haber elecciones y se hace campaña y no hay un solo líder político que hable de cultura, pero sistemáticamente, ni uno que diga respecto a la cultura de nuestro país, nadie, nadie. La vida me ha ido demostrando también que los ministros de Cultura casi nunca tienen que ver nada con la cultura. Pueden ser gente que se dedique a algún sector de la cultura, no digo que no, pero el concepto, la idea de cultura y sobre todo un programa, una idea de lo que quieres conseguir cuando quieres hacer cultura. Yo he visto que en muchas ocasiones ha sido un ministerio para probarles, a ver qué tal para luego llevarles a otros. Gente, no hay más que verlo también cuando sales a hacer gira y descubres a los programadores de los teatros, de repente te llega un señor que está programando en un teatro importantísimo y te dice mira, es mi primer año, yo salí de bibliotecas y dices, ¿eh? cuando no te dicen yo vengo del sistema penitenciario y dices... y ahora programas teatro, ¿cuál es el criterio? Yo creo que somos un país muy torpe en eso. no hay nada más importante que un país culto lo que pasa es que también un país culto da miedo y eso siempre ha ido de la mano, esto lo sabemos, no hay más que echar la vista atrás. Un país culto es un país que elige y que opina, que tiene opinión y que no se deja engañar y que exige. Entonces, pues no es fácil. Nos creemos que un buen ministro de Cultura es el que va a bajar el IVA. No, no. Un buen ministro de Cultura es alguien que de verdad se preocupe porque esto sea algo tan importante como la sanidad y lo digo así, como la sanidad, como la educación, estos son bienes básicos que tiene que preocuparse del acceso de la gente a la cultura, el acceso absoluto a la cultura el patrocinio, claro que sí, de la cultura y de las personas que se dedican a hacerla. ¿Cómo que no? ¿Cómo que vivimos del cuento? ¿Quién ha dicho? ¿Quién se ha encargado de decir? ¿Qué ministros de Cultura se han encargado de decir que la cultura vive del cuento? Si hay millones de cosas muchísimo más subvencionadas y muchísimo más protegidas. Amor por esto, crear criterio en las personas. Yo que les diría que si de verdad quieren ser ministros de Cultura sería mi pregunta. ¿De verdad quiere ser ministro de Cultura? ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Pero que te lo digan como el que dice el de Economía dice yo quiero subir los impuestos de tal para... Bueno, ¿y usted qué quiere hacer? Una cultura para todos. ¿Y eso cómo se hace? ¿Qué dinero va a pedir usted cuando se siente en el Consejo de Ministros y diga para mi departamento cuánto hay? No, para el tuyo el que menos. Pues me voy. No, o sea, que de verdad se peleen por lo que quieren. No se ha conseguido hacer una ley de mecenazgo y seguimos sin ley de mecenazgo. No sé, o sea, que de verdad esto se hace en otros países y que hay pactos por la cultura. Lo mismo que tendría que haber un pacto por la sanidad y por la educación para dejarnos de que cada vez que hay un cambio político todo se nos desestructure y lo que se consigue hacer y levantar en tres años uno se lo carga en dos meses y ya no hay manera de rehacerlo. Un pacto por la cultura y por la educación que van de la mano, por favor, para que sea algo que no dependa de vaivenes y de vientos políticos. Pero no... Como no hay un criterio tampoco, como yo no veo al de Ciudadanos pelearse con el de no sé qué por la cultura y decir no, 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 nuestra posición es mucho mejor por esto, por esto... Yo no los he visto discutir de cultura nunca. ¿Vosotros sí? ¿Dónde? Porque me encantaría ir a verles. ¿Habéis visto alguna vez en el Congreso de los Diputados que se debata sobre la cultura? Pero ni siquiera de los presupuestos de cultura. les preguntaría eso. ¿Para qué quieren un Ministerio de Cultura si no lo usan? ¡Vámonos! 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 Es un poco desesperante. Hola, Blanca. Me llamo Alfonso y yo alucino porque eres actriz, productora, directora, profesora, azafata. y a mí me gustaría saber de todo lo que tú has aprendido en tu trayectoria vital, así como lección de vida, con qué te quedarias y por qué. Yo creo que a pesar de todas las cosas que he ido haciendo a lo largo de los años, me encanta dirigir, me encanta producir, creo que me quedo con esto que hablábamos, con esa magia de ese segundo de comunicación con la gente. Yo siento que soy intérprete por encima de todo, actriz. Intérprete es un término que a mí me encanta. Yo interpreto las palabras que ha escrito un autor y con las reglas que más o menos marca un director. interpreto emocionalmente, las convierto en otra cosa, en otro idioma, la comunicación que se establece. Por eso, siempre digo que nunca sabría elegir entre cine, teatro o televisión, pero si hubiera que elegir una, nunca, el teatro nunca lo excluiría. Sería lo único a lo que no quisiera renunciar nunca, porque se produce ese efecto que os digo de... No tiene precio. Paraos a pensarlo, ¿alguna vez os habrá pasado que habéis sentido una emoción y se lo habéis contado a alguien y esa persona se ha emocionado con vosotros? Si le han saltado también las lágrimas o también se ha reído. Esa comunicación, dices, esta es un amigo, una amiga, con la que yo puedo decirle lo que siento y esa persona entra en ti con la empatía de la que hablábamos y se pone en tu lugar y vive en lo mismo. Yo tengo el privilegio de vivir eso cada día de mi vida. Y eso es lo más hermoso que me ha dado esta profesión. Sentir que lo que yo siento es real y llega al que está al otro lado y lo compartimos. Comunicarse. Estamos tan faltos de comunicación es una pena. Os lo digo en serio. No escuchamos, no vemos, no miramos a los ojos. Vas por la calle y no sabes con quien te cruzas. Yo bendigo cada mañana que voy por la calle y alguien sonríe al pasar. Alguien pasa por tu lado y te sonríe y dices ¡ay, ¡ay! Gratis, sin por nada, porque sí. O ves a alguien mal y te entran ganas de decirle pasa algo y no lo hacemos. Yo tengo el privilegio de comunicarme cada día de mi vida. Eso es una bomba, ¿eh? Mucho más que montar una función o ganar un buen saldo. Mucho más importante. Bueno, pues nada, así mirándoos a los ojos, os doy las gracias porque ha sido realmente agradable estar aquí con vosotros. Gracias por cada una de las preguntas y por compartir esta locura mía. Yo os invito, de verdad, a cada uno de vosotros a que, si tenéis la oportunidad, lo toqueu, toqueu este mundo de alguna manera. Os acerqueu a él y que espero que nos veamos por los teatros del mundo. Os espero, ¿eh? Gracias. ¡Gracias! Gracias.